Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de las gruperonas. Se va a poner buenísimo hoy, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 mis queridos amigos de Cabo Mil 96.3, ¿cómo estás, chiquilla? Te las viña, te habla tu sensei, el maestro Chingón Sález. Hola, maestro, muy buenas tardes, estoy muy feliz, muy contenta. Ah, qué bueno, porque vamos a aventarnos un rapidín, porque ya tenemos poco tiempo. Te cuento rápido una parábola, una metáfora, una historia, va una cocodrila, una señora cocodrila muy elegante, ella muy elegante caminando por la calle, y la cocodrila, a ver, ¿qué por si tú vienes de verde? Muy acorde con la historia. Va caminando una cocodrila por la calle, muy fina, muy elegante, y en eso se encuentra otra amiga cocodrila de frente, ya sabes, en la calle, y la otra amiga, ¡ay, amiga cocodrila, feliz año! Ay, cocodrila, ay, cocodrila, ay, cocodrila, que mucho que no te veía, y empiezan a platicar, ¡qué guapa, amiga! Le dice una a la otra, y la que se encuentra a la otra, ¡qué guapa, amiga! ¡Ay, qué bonita bolsa! Se le queda viendo así, ya es que las mujeres lo primero que ven, la zapatilla y la bolsa, ¡ay, qué bonita bolsa! Y la otra le contesta, gracias, es mi ex marido. ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Ya ves, claro, con eso de que se quedan con todo cuando se divorció, ¿no? Seguís traumado usted, maestro, se me hace que le fue muy mal en la vida. Luego te cuento, sí, pues es que, como dicen acá los mexicanos, la burra no era arisca, la hicieron a palos, pero bueno, va un vaquero, va un vaquero caminando por el desierto, imagínate la escena, así, desierto de sol, ¿no? Era caminando el pobre vaquero con su caballo a un lado, tres días caminando, no encontraban agua, no encontraban nada, imagínate, perdidos en el desierto, el vaquero ya todo así, ya fraco, jeroso, canchado y sin ilusiones, como canción de Oscar Atí, ¿no? Que la gente ni sabe, pero es un cantante muy famoso, es una canción, ¿no? Y ya va el vaquero y dice, ¡ay! ¡Ay! Tengo mucha sed, tengo mucha hambre, tengo mucha hambre, dice el vaquero, ¿no? Sí, las patitas del caballo. Caminando con su caballo por el desierto, dice el vaquero, ¡Ay! Tengo tanta hambre que me comería hasta un caballo. Fíjate, dice el vaquero, así, ¡ay! Y le dice, voltea y ve a su caballo. El caballo se le queda viendo al vaquero y le dice, ¡Miau! ¡Miau! ¡Ay! ¡Qué mamuco! ¡Ay, se lo dejó! Y con aquella deshidratación del vaquero, a lo mejor, y le creyó. ¡Miau! ¡Ay, lo que mamuco asiste, bueno! Hasta el lunes, cuídense mucho, estaremos en contacto, recuerden. Ahí está la cápsula para que la vean, ¿dónde chiquillas te las vi yo? En YouTube, amigos, pueden entrar a YouTube a Cabo Mil Radio Oficial y ahí pueden encontrar esta cápsula y todas las otras para que se sigan divirtiendo un ratito aquí con el cotorreo del maestro y también de Don Renesio. Gracias, hasta el lunes, cuídense mucho, ya despide el programa porque ya se nos acabó el tostón. Hasta el lunes, oye, antes de despedir el programa, sí quiero mandarle un saludito muy especial a Elizabeth Vargas, una seguidora que se reportó con nosotros y nos desea un feliz fin de semana igualmente para ella. Amigos, regresamos el próximo lunes en punto de las 3 de la tarde, que pasen un excelente fin de semana. Cuídense mucho, por favor, manejen con precaución. Cuídense bien. Exacto, se quedan con Jessica Sela y Luque, la voz que te acompaña y viene también al ratito el show del Power con nuestro amigo el Tute. Así que, de verdad, están en la mejor programación. No le cambien. Hasta el lunes. Bye, bye. Escucha Las Gruperonas de lunes a viernes en punto de las 3 de la tarde por Cabo Mil Radio 96.3 Siempre Contigo.